explicaremos cómo seleccionar cortadores de una manera rápida dentro de mastercam en este vídeo trataré de ser lo más breve posible no entrar en demasiados detalles pero sí algo de lo más importante que hay que tener en cuenta para poder seleccionar adecuadamente un cortador sobre todo cuando queremos trabajar con maquinados de alta velocidad lo primero que hay que saber es que existen diferentes tipos de cortadores y sobre todo el material que están hechos puede ser de alta velocidad de cobalto puede ser de carbide etcétera entre ellos también pueden tener un recubrimiento hay recubrimientos de nitruo de titanio nitruo de titanio de aluminio aluminio de titanio nitruo etcétera muchos de ellos tienen que ver con a simple vista el color que tiene uno está en el color amarillo dorado otros son más oscuros unos de un tenue color azul morado diferentes colores va a depender de varios detalles de que están hechos y dependiendo de ese recubrimiento que tengan nos puede dar un beneficio extra a la hora de estar trabajando con materiales duros o muy blandos una de las cosas tan importantes hay que tener en cuenta es que debemos utilizar cortadores de 2, 3, 4, 5 o más filos entre más filos tenga más rápido podremos nosotros retirar material es muy importante que si vamos a tener cortadores es siempre estemos usando cortadores de carburo sin carburo de tonsteno o que conocen como carbide esos cortadores nos va a dar mejor resultados que un cortador distinto si algo importante también que hay que saber es que los cortadores tiene una hélice aquí tenemos marcado en este color rojo va siguiendo más o menos la línea de la hélice que se forma aquí tenemos otro que va siguiendo también la línea de la hélice que está formando y si podemos ver a simple vista vamos viendo que tienen diferentes inclinaciones ok eso es lo que nos va a determinar también qué ángulo de corte tiene puede tener 30 grados 32 grados 38 grados 40 45 50 55 grados 60 grados si entre más ángulo tiene va a parecer que tiene más más filos y como este ejemplo que tenemos en este cortador que podemos observar aquí se mira que tiene más más ángulo más inclinación que el resto por ejemplo que este este simple vista podemos ver que es un ángulo de más o menos 30 grados y este uno de 45 una de las cosas que yo hago para seleccionar cortadores es dependiendo lo que voy a maquinar si esto pretendo hacer una guía rápida no quiero extenderme demasiado por eso voy a tratar de hacerlo muy breve lo más breve posible yo lo que hago siempre es seleccionar dentro del catálogo un catálogo especial que tenemos aquí sería el de mag master esto me va a servir como una referencia ok yo puedo poner aquí el cortador un end mills ok ya me está diciendo que lo que voy a hacer si yo primero selecciono qué tipo de cortado utilizar necesito un cortador cuadrado aquí tenemos voy filtrando ok y enseguida después de eso me voy directamente a esta sección que me permite me dice para usar en que si usas en acero un acero duro un acero para herramienta acero inoxidable níquel titanio aluminio bronce etcétera yo le voy a indicar que utilizar un acero para herramienta o digamos que voy a cortar un acero a dos yo aquí le voy a decir al sistema de mag master como referencia que voy a utilizar un acero a dos un acero para herramienta automáticamente me está filtrando los cortadores recomendados ok después de eso yo me voy sobre el diámetro sabes que diámetro voy a requerir voy a utilizar un diámetro de media pulgada ahí está el chunk un diámetro de corte bueno aquí tenemos también que sea el sistema de pulgadas me está filtrando todo el diámetro de corte que quiero que tenga es de media pulgada si yo voy a meter un corte digamos de una pulgada de corte yo voy a procurar que el filo esté un poquito más prolongado de una pulgada aquí tengo que el film y una pulgada donde voy a ir sobre el siguiente una pulgada un cuarto de esta manera yo va a tener sobrado el filo que voy a requerir ok vamos a darle una pulgada un cuarto después de eso si lo que estoy buscando es tener velocidad ok a ganar velocidad en estos cortes voy a tratar de utilizar un cortador que tenga un recubrimiento si no es el recubrimiento puede ser este sin recubrimiento aquí tengo un recubrimiento de titanio nitro de titanio aquí tenemos otro de carbonitro de titanio y otro de titanio nitro aluminio si esto es importante también si yo quiero ganar velocidad utilizar si selecciono esto ok voy a estar limitado cierta velocidad fíjense en uno que no tiene recubrimiento me está diciendo otras características mi diámetro es de media pulgada chang también la longitud del corte aquí lo tenemos es de un cuarto el largo total 3 un cuarto el ángulo del hélice es lo que les mencionaba en esta en esta característica si ese es el ángulo del hélice que me está indicando aquí me está en el que son 30 grados si yo voy bajando a la información aquí tengo 35 grados y regreso con 30 grados ok pero puede ser que dependiendo lo que vaya a cortar me va a dar mejor resultados un cortador que tenga 35 grados a uno de 30 yo me voy a poner 35 y los precios que tiene son 26 dólares aquí tenemos 39 dólares y tenemos 40 dólares ok que otra característica puedo obtener aquí si yo cambio la información que quiero que tenga un recubrimiento me voy sobre el nitro de titanio ok me va a dar únicamente una opción sigue teniendo 30 grados pero aquí tenemos otro dato importante la máxima temperatura que va a soportar es decir 1100 grados y 1100 grados fahrenheit quiere decir que entre más velocidad tenga va a llegar la temperatura pero mi cortador va a estar trabajando suficientemente bien hasta llegar a una temperatura de 1100 grados fahrenheit regreso al cortador sin que no tiene ningún recubrimiento en este caso no me menciona esa información de qué temperatura estamos usando porque porque no tiene ningún recubrimiento extra vamos a cambiar el siguiente recubrimiento es el carbono nitro de titanio la temperatura que me está marcando aquí son 750 grados fahrenheit si aquí también que tiene 250 grados fahrenheit muy bien y el ángulo está cambiando 35 grados el ángulo que tiene aquí abajo tenemos 30 grados si yo tendré que seleccionar uno de estos dos yo me iría por seleccionar este de 35 grados voy a cambiar ahora a través del recubrimiento vamos a cambiar por este otro y aquí me está indicando que estamos resistiendo una temperatura de 1470 grados fahrenheit contra los 1100 que resistía el que tiene el nitro de titanio y contra los 750 grados fahrenheit que tendría con este otro recubrimiento pues cuál me conviene más podría ser este de aquí que resiste más temperatura quiere decir que este cortador únicamente por tener ese recubrimiento sería tendría un beneficio extra el ángulo de ese también está variable de 30 a 32 grados pero también puede ayudar sí y aquí tenemos este dato vamos a aquí no está indicado también que un ángulo de 30 que reduce las vibraciones y tiene un mejor acabado sí también nos está indicando que comparados los cortadores de acero alta velocidad con los de carbide estos son más duros más fuertes y más resistente al desgaste pero también son más más quebradizos sin embargo en el nitro de titanio titanio aluminio es muy bueno para altas temperaturas y por eso está indicando de esta manera ok entonces ya con eso yo podría yo seleccionar un cortador si quisiera encontrar otra otra digamos otra referencia otra referencia extra para poder adquirir otro cortador también puede irme a este otro catálogo de smsc aquí también es importante un detalle curioso que digamos vamos a buscar herramientas de parafresado voy a buscar un cortador similar un cortador plano un en mil vamos a buscar un cuadrado aquí está un square y aquí puedo comenzar a buscar las características que quiero mi cortador por ejemplo el filo sea de media pulgada que vamos a tratar de buscar uno igual al anterior que encontramos en mag master empieza a filtrar todos y cuántos filos quiero saber si quiero que tenga cinco filos el largo total de mi corte quiero que sea una pulgada un cuarto vamos a buscar la marca no es tan crítica así un recurrimiento o que aquí va el recurrimiento de aquí mucho más recurrimientos que el que nos mostrar la página anterior si yo voy sobre este icono de cinta relación me da una lista de todos los recorrimientos que existen y me va a decir para qué puede ser cada uno de ellos tenemos nitros titanios de tan aluminio hay muchísimos recorrimientos diferentes y aquí va nosotros podemos seleccionar de acuerdo a lo que queremos cortar qué es lo que nos interesa si cada uno de ellos está manteniendo nosotros podemos seleccionar un cortador adecuado para cierta característica ok tomando en cuenta de esto ya llevamos dos cosas a favor sí que viene siendo el ángulo que nos interesa bueno son tres el material que está hecho en este caso uno de carbide de cárburo y lo que es el recorrimiento y sobre el recorrimiento vamos a ver cuánta resistencia tiene para la temperatura así y aquí no está diciendo para qué para que lo podemos utilizar bronce fibra de vidrio materiales duros hierro plásticos níquel etcétera si vamos a más cerca ahora si bien es importante interesante también cómo podemos calcular la velocidad de nosotros es importante ya tenemos determinado que cortadores ok dentro de los parámetros de corte para master cam vamos a irnos a tool en tú nos va a decir que lo que queremos aquí yo tengo un cortador de media pulgada y ha estado de alta con las características de corte que debemos llevar tenemos aquí que es de media pulgada el diámetro un largo total de tres un cuarto era el que vimos en el mag master el filo es un largo total de 1250 es importante tener en cuenta de los datos reales del cortador si cuánto tenemos etcétera sobre esta página también podemos cambiar que es de carbide un cortador de carburo y aquí vamos calcular una velocidad previa una recomendada que nos da más cerca y cuántos filos tiene es importante en agregar que tiene cinco filos por ejemplo si la velocidad va a subir si le pongo dos filos la velocidad aquí en este lugar está bajando fíjense bien tres filos 4 5 por eso es importante de colocar los dos datos reales las dimensiones de qué material está hecho aquí lo podemos seleccionar y los filos que tengas y aquí nos da un cálculo de la velocidad que requerimos vamos a finalizar ok y aquí nos está diciendo que va a correr a cierta velocidad 1069 revoluciones por minuto y con un feedback un avance de 6.41 aquí hay un dato importante si fíjense bien aquí yo apliqué un cambio en este lugar me está indicando que vamos a correr a 3056 revoluciones por minuto y a un avance de 30.56 sin embargo ese cambio no se agregó aquí si aquí más cerca el post procesado está bloqueado las velocidades vamos a revisar ese detalle y vamos a desbloquearlo para que se pueda aplicar el cambio no es estrictamente necesario esto pero podemos nosotros agregarlo para poder modificarlo déjenme encontrar la opción donde se encuentra ah bueno también tenemos otro detalle aún bien importante que hay que tener en cuenta para calcular velocidad hay que declarar en mastercamp el material que se va a maquinar la forma de buscar y declarar qué materiales supongamos que esta placa es de una 0 a 2 ok yo voy a stock setup vamos a ir a tools settings y en este apartado debemos seleccionar por ejemplo aquí tenemos el material de aluminio 2024 si queremos otro material diferente es importante seleccionarlo desde aquí botón seleccionar vamos sobre la librería de materiales y buscamos aquí el acero que nos interesa aquí el mastercamp nos da una poca cantidad de aceros diferentes pero hay otras formas que ahorita vamos a mirar para que nos de una mayor cantidad si es un acero inoxidable 304 podemos arreglar es un 4140 ahí está si aceptamos en este caso el 4140 aceptamos y ha estado de alta esa información y de acuerdo a esos parámetros de que ahora es una 0 4140 más cercano nos va a ayudar a calcular la velocidad adecuada vamos a ver aquí vamos a tools importante ok nuestro cortador ya sabemos que es uno de cinco filos de carbide que tiene un recubrimiento especial para hacer los duros etcétera yo voy a tomar esta información igual sabes que yo quiero cortar a 6500 rpm a 9000 digamos sí pero aquí la base está demasiado lento ok el avance las rpm y el filtro de que son las pulgadas por minutos que se va a mover el fpt es el dato importante aquí son dos diez milésimas yo quiero que corte dos milésimas que significa esto ok al yo cambiar de 9000 rpm con dos milésimas aquí va a correr a 72 pulgadas por minuto si de cambio a tres milésimas va a correr a 108 pulgadas por minuto es una velocidad bastante buena para máquina una cero y tenemos en cuenta también de que vamos a ver toda la porción total estamos cortando una pulgada completa de cortes si uno y cuatro milésimas todo es aceptable se puede utilizar de esa manera también que quiere decir aquí que cada vez que vaya pasando un filo por la orilla del material va a llevarse únicamente por filo cuatro milésimas si nuestro cortador tiene cinco filos quiere decir que al dar una vuelta completa va a cortar 20 milésimas ya que cada filo se estará llevando un corte de cuatro milésimas y estos son los parámetros importantes hay que cuidar sobre todo este dato si muy bien otra cosa importante que hay que tener en cuenta para que sea un maquinado rápido es tener activado este botón cuando la máquina se levanta está cortando un maquinado terminado y se va a levantar nuestro cortador en zeta si lo hace una velocidad de retracción de 6.41 pulgadas por minuto es demasiado lento si esto tenemos un momento lineal un g1 a una velocidad 6.41 se va a levantar a una posición terminada en zeta pero es lento si no los cambiamos activamos este botón este g1 se va a convertir un g0 y el g0 lo que hace es mover la máquina el eje zeta a la velocidad máxima que la máquina puede aceptar otro tan importante cuidar es este otro la velocidad con la que se va a enterrar el cortador si nuestro cortador se va a enterrar fuera del material entonces no hay necesidad que lo haga tan lento podemos hacerlo rápido como lo puedo hacer pues simplemente yo copio por lugar esta información para acá 144 si y con eso sé que mi cortador se va a enterrar rápido siempre y cuando mi corto esté fuera del material que no vaya a quedar dentro si estos parámetros son los importantes las rpm y el fpt de acuerdo a estos dos va a salir la velocidad de avance ok hay que cuidar este entre 2 a 4 milésimas está bien podemos meter hasta 5 sí pero vamos a ver otros detalles que hay que tener en cuenta para eso hay que tener en cuenta también que nuestro cortador si vamos a meter un corte de una pulgada no vamos a tener un cortador fuera del colet 2 pulgadas es demasiado porque va una deflexión ahí y vamos a tener un error al al a la medida final ese porque porque el cortador tiende a tener un un esfuerzo axial y radial entonces el mismo corte lo está empujando y puede moverse una melésima 2 3 hasta 5 o 10 milésimas eso va a depender del cortador del cobre de la máquina etcétera pero estamos a ver los detalles otra cosa importante también y que les recomiendo una página que yo utilizo mucho es que aquí estamos con los cortados de mac master para calcular velocidad vamos a irnos a esta página se llama micro 100 punto h smadvisor puntocom ok ya lo tenemos que nos permite hacer esto esto nos está indicando varias cosas sabes que mi material el material que voy a cortar va a ser un acero 41 40 aquí lo tenemos ok mi cortador el cortador que tengo es un cortador sólido que está hecho carbide y tiene un recurrimiento de de cuáles tiene dijimos que vamos a agarrar el que tiene el recorrimiento de ti ti a l n aquí tenemos ese recorrimiento pues el ti a l n es el más parecido que tenemos en esta página nos da las velocidades adecuadas si con esto no una velocidad determinada va a ser más rápido conforme vas bajando va a ser más rápido las velocidades yo puedo agarrar el más parecido de esa situación aquí lo tenemos aluminio titanio aluminio nitruro ti titanio a l aluminio y la n de nitruro ok y acá está al revés aluminio titanio nitruro puede haber cambiado las capas con la que tenemos vamos a suponer que es esta mi información si que otro dato va a darle el largo del filo flood line que tan largo está el filo mi cortador mide una pulga de un cuarto de largo el puro filo tiene un ángulo hélice de cuántos grados puede 32 grados aquí me está indicando que de 30 a 32 grados vamos a darle un punto intermedio ok 31 grados cuántos filos tengo tengo 5 filos en mi cortador el diámetro del shanks es media pulgada el puro borde el cortador mide 90 grados el dock y el walk eso es importante que es el dock voy a escribirlo por aquí qué es el dock es la profundidad de corte si de o se de o se esto quiere decir tip of good profundidad de corte es lo que quiere decir tip of good profundidad de corte ok de cuánto estamos hablando dijimos que vamos a cortar de una pulgada entonces este dato tenemos que poner también aquí es una pulgada de corte que va a ser cuánto es el dock qué es el dock walk perdón walk with off good qué es lo que quiere decir la w de grueso de corte ok esto estamos determinado también de cuánto va a ser esto va a depender mucho que tanto vamos a estar acercando al material yo siempre manejo el 14 por ciento de 14 por ciento para abajo si aumento que un 20 si estamos aumentando 20 por ciento del cortador desde media el 20 por ciento 100 milésimas y hay que cuidar este ángulo este ángulo que tenemos aquí nunca debe sobrepasar de 60 ok si le pongo aquí 30 ya pasó 60 ok y ya comenzamos a tener problemas aquí me está marcando en rojo un torque de cuáles libras bien pulgadas aquí tenemos una deflexión de 12 10 milésimas del cortador yo le pongo 20 se redujo un 14 por ciento ok vamos a ir modificando estos datos aquí no está dando toda la información aquí no está recomendando una velocidad de 3 mil 210 pulgadas por minuto y una pt aquí no está marcando 27 10 milésimas lo que vendría siendo equivalente en mastercam a darle esto quiere seguir por por tres milésimas si es lo que nos va a soportar realmente un cortador con esas características ok aquí han estado todos los datos 3210 una velocidad de 44.01 o sea modificar aquí 3210 y ya nos puede dar el dato cercano a eso mismo tenemos 3210 rpm 3210 el apt 27 10 milésimas que sería aquí 27 28 29 y 30 son 33 10 milésimas pero si lo ponemos igual así y acá nos está dando una velocidad similar a la que requerimos tenemos cinco filos etcétera si esto va a cambiar de acuerdo al tal a la velocidad de corte que llevemos ok esto más o menos nos podemos pasar en esta en esta página para poder dar una velocidad más o menos adecuada para el material si yo que la multiplicada por 2 yo miré así no habría ningún problema puede funcionar bien ok porque de un cortador bueno que nos va a funcionar perfectamente bien ahora otra cosa pongan atención a esto aquí tenemos la página este que les mencioné a hsmadvisor.com realmente esta es la página sí y tiene un subdominio de micro 100 micro 100 es una marca de cortadores es una marca de cortadores micro 100 sin embargo existe a hsmadvisor que es una página de una aplicación que nos permite calcular velocidades y existe un si hook o un agregado para mastercam aquí está 2018 lo descargue lo tengo instalado es una versión digamos que se tiene que pagar pero yo lo tengo gratuito también sin embargo se venció tomos voy a puedo abrirlo yo le voy a dar fíjense de lo que vamos a ver aquí vamos a ir a home y en home vamos a ir a este este botón o simplemente presionamos alt c y se abre una ventana con los hijos se llaman y buscamos a hsmadvisor doble clic y voy a abrirlo aquí me da un mensaje que se caducó la versión pero yo puedo revisarlo y poder abrirlo de todos modos aquí me dan mucho más detalles y esta es la versión completa esto básicamente es lo mismo que tenemos en esta página ok que pertenece a esta sin embargo en mastercam nos da más opciones aquí me está indicando sabes que quema tenemos utilizar eso a dos aquí tengo una lista más extensa de materiales todavía más extensa que la librería de mastercam que se encuentra aquí o más extensa que lo que hsmadvisor me está indicando en este lugar fíjense bien aquí como tenemos la lista digamos mediana y aquí tenemos una lista mucho más extensa ok si yo cambio a algún material de los que tenemos por acá voy a dejar a dos por eso tengo diferentes materiales qué tipo de maquillito usa aquí me está una fatal 40 20 que tiene 10 caballos de 15 caballos de fuerza perdón y son de 10 kilowatts que corto de un cortador de carbide con un recurrimiento de esta calidad damos ok y aquí me va a permitir nosotros también vamos a ver si abre la página también aquí lo tengo se abre una aplicación dentro de mastercam y me está preguntando los mismos datos ok qué cortadores de carbide qué reglamento tiene qué diámetro tiene cuántos filos tiene ok cuánto equivale al doc cuánto le equivale el wok sí y todos esos datos me está aplicando toda la información necesaria y aquí me están las velocidades de corte que me está recomendando me está recomendando 6 mil 420 rpm a 32.10 una carga de una milésima ok y me está dando todos los materiales el material que vamos a manejar la herramienta que filos tiene etcétera cuando hay toma en cuenta también los dos caballos de fuerza de que va a requerir de la máquina cuánto va a ser la deflexión que tenga el cortador si en caso de que lo fuera a requerir y me pone unas alarmas si me exceda un algún valor me da una alarma de que no está no es posible y me lo va a tener llevar ok salvamos y esa información me la pasa para este lado aquí debe estar marcándome esa información si ahorita no me la va a dar porque esa versión es de prueba y no lo tengo activa sin embargo ya ya tenemos más o menos a grandes rasgos como se le da el cortador como nos podemos auxiliar para poder nosotros calcular las velocidades adecuadas etcétera pretendía que el vídeo fuera más breve sin embargo pues a veces no es posible es mucha la información que tenemos no profundice demasiado sin embargo pues tenemos bastante información que nos puede ayudar para más adelante en sus propios trabajos puede seleccionar un cortador adecuado otra cosa importante hay que tomar en cuenta es que a veces un cortador de buena calidad que tenga recubrimiento un ángulo adecuado te puede costar 100 dólares ok y hay otro igualito mismos filos y un material sin embargo no tiene recubrimiento no tiene un ángulo adecuado etcétera y te va a costar 20 dólares quizás el mejor cuesta cinco veces más caro pero te aseguro que ese cortador te va a durar siete u ocho veces más que uno te vas a acabar ocho normales si a 20 dólares sean 130 dólares pero el otro única te va a costar 100 y te va a durar ocho veces más ok a la larga hay que ver el costo-beneficio de cómo funciona esto así es que les sugiero que tomen en cuenta estos datos y lo puedan utilizar en algún momento recuerden mac master para seleccionar el tipo de cortador adecuado nos podemos andar aquí con estas velocidades o de plano descargar la aplicación para las velocidades adecuadas dentro de master espero después de esta información puedan ver los otros vídeos que tengo en mi canal de youtube y vamos a agregar vídeos también para maquinados de alta velocidad y vamos a ver